Música 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 Díganme ustedes que lo pensó Música Mira quien esta aquí Música El Mateo Música 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 ¡Vamos! Si me buscas tú me encuentras más aquí Ando en la mía lowkey La baby tiene las nueve y yo tengo dos kilos Nosotros último solo ir aquí Si me buscas tú me encuentras más aquí Hablan de mí Y yo si tú estás encendido Vino por mí Si tú estás de lo mío ¿Dónde están? Se desapareció Hay par de panas locos por tu madre Aquí se me ve bueno, aquí se me recleren Y lo más importante del caso es que esto ni estoy loco Ni mi otra ficción es verdad Siempre a la antena de la anterra No es como que yo quiera, soy la nata de la salsa El maldito San Concho Si no es rojo me lo mocho Más bien, no es un guillo Mi gente, nosotros somos aquí mismo dentro del Brick City Esto se llama Brick City por un mandor Y con esto vamos frente a la vaina, fuera de la ley Y invito a todos los muchachos aquí hasta arriba, ¿viste? Venga, prende el to Prende el to ¿Cómo que dice Piqueto? Brr 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 Enfocame, véndame, su Pa' de mami, moviéndote el boom Mi vida y yo la pico ruling Yo la pico El mexeré está lleno de humo Mira como sale por el corru El héroe se llena de odio porque mi percillo se me bajó La cara es mi madre, tiene la medalla Me luce en el villano que nunca se rica Tenemos más cuero que alguien en la playa No puedo apagar, el mío tan falla Se corona la vuelta, un bro de esta muñeca Solo piri cada día, me le digo a Dios porque nunca me falla Se acabó y solo estoy empezando Es verdad que viene llegando Yo no me guardé, yo estuve guardando ¿Cuál es el tema que viene bajando? El buen fumero sigo subiendo La cocina sigo explotando Hasta los chinos y a mí también Esas son que se está cocinando El acido rompiendo Dime tú Mami no lo marco, no es palú Maduro y prendido que un palo de luz Estamos por arriba como el que flu Duro haciendo movimientos Subimos, checa, pues cierto Tu talento está muy lento Big City jugando muy lento Go, go, go Ahora todos andamos en un maquinón Con pila de cuartos en el pantalón Y en el cuello tremendo cadenón Estamos fuera de la ley, hey Tigres como licex Ahora todos andamos en un maquinón Con pila de cuartos en el pantalón Y en el cuello tremendo cadenón Estamos fuera de la ley, hey Nigga como licex Nigga M-I N-A-N-G-L-I Luminary nigga, that's me Si no me conoces tú no eres aquí Tengo tu baby dando L.L.P Y en todos los temas ya se saben los bleeds Si tienes dudas fui yo que la partí La macho que es como un macho en ti M-O-P-I no te ven, hey Aquí tenemos los poderes Porque activo como St.M Y seguimos subiendo niveles, hey Fuera de la ley No pueden pararnos por más Aquellos que están en this way they hate Niggas be talking like bitches they gots pero no, I can't relate. We get to the back, no talking official. My nigga, we pay, my nigga, we pay. Ya me la paso oceando y ustedes roncando por el lado. Yo me la pasé de todos los flow. All day, Jose, all day. Yo más pa' arriba del highway. Yo más pa' abajo del subway. A los 22 me descomputé, le puse un punto de cabrón, wey. Si quiero más calla, yo llamo Mateo. Patamu, Patre de Saber. Ahora todos andamos en un maquino, con pila de cuarta en el pantalón. Y en el cuello tremendo cadenón. ¡Vamos! Tí que eres como el de seis. Ahora todos andamos en un maquino, con pila de cuarta en el pantalón. Y en el cuello tremendo cadenón. Tí que eres como el de seis. El ruido de una cubit. Ay. Llamaste ligado con Rubi. Estaban haciendo ruido, no se escuchaba. Maldito y les subí. Más niggas, wewale, manico, wewale, gastando el dinero. Ey. Rompiendo el millero de shake up the cone, de shake up the slowest the pinas pa' atrás. Y sacame el flow, ey. Ah. Ey. Pa. No estamos divariando. Lo cuento lo estamos buscando. Siempre batido. El equipo entre romantito está ganando. Ey. Ellos están mirando en las máquinas las que cantan. Ey. Estamos fuera de la ley. De la ley. Tigres como Gizén. Ah. Clare. Por más niggas, wewale. Yo quiero que todo el mundo que se está dando un trago Que lo suba solo de ahora mismo Oye que lo que No aceptamos fracaso Brincando, brincando, brincando Tígueres como Lisei Estamos fuera de la ley Give a fuck what you say Mi gente, más de esto oficiales Por esta vaina no se queda aquí Esta vaina sigue, gracias por su atención Y si la llegamos prendida Una bulla por favor, que lo que Que lo que, que lo que No, no, no Que te acepta la bulla por vosotros